Estamos de regreso, muy buenas tardes, qué placer poder acompañarlos en este martes con todos los detalles meteorológicos. Y después de tocar tierra, el huracán Z hacia Quintana Roo la noche de ayer lunes, actualmente se mantiene como una tormenta tropical incorporándose hacia el Golfo de México, esperando que nuevamente alcance el estatus de huracán categoría 1. Se muestra bastante activa la atmósfera y es que también el día de ayer arribó hacia el norte y noreste del país un nuevo sistema frontal que sobre todo generó cambios importantes en la región del norte, hablando específicamente del estado de Chihuahua, puntos como Ciudad Juárez, donde la caída de nieve se ha estado registrando en las últimas horas, esto conservando un tiempo gélido. También las precipitaciones y la nubosidad baja hacia toda la región noreste, precisamente asociado a este sistema frontal, generando un tiempo moderadamente frío o frío para otros, con algunas áreas de precipitación en diferentes lapsos de lo que va de este martes. Y en cuanto al panorama para las próximas 24 y 48 horas, es que la capa de nubosidad en el norte y noreste del país, poco a poquito vaya decreciendo para dejar nubosidad parcial y media, y prácticamente ya sin precipitaciones significativas, pero sí conservando un ambiente frío durante las mañanas y también por las noches y frescos en los periodos de la tarde. El resto de la República Mexicana prácticamente se mantiene sin precipitaciones significativas. Y si nos enfocamos en el huracán Z, o más bien dicho el próximo huracán Z, se estará dirigiendo hacia el norte del Golfo y puede estar afectando específicamente hacia las costas de Luisiana. La última actualización que nos da el Centro Nacional de Huracanes nos indica que se encuentra a 720 kilómetros al sur de las costas de Luisiana. Actualmente está como tormenta tropical, mantiene vientos de 100 kilómetros por hora y sus rachas alcanzan los 130. Su movimiento es rápido hacia el noroeste a 22 kilómetros y mantiene una presión atmosférica de 984 milibares. Claramente podemos observar su trayectoria dirigiéndose hacia las costas de Luisiana como un huracán categoría número uno. Vámonos a los detalles del sureste del país. En Mérida 22 con 32, todavía algunas áreas de precipitación ya de manera ocasional, al igual que Cozumel 25 con 31, así la tendencia en Cancún 24 con 30, 26 con 31 en Chetumal y 22 con 32 en Villahermosa, donde prácticamente ya no hay pronóstico de precipitación, solamente nubosidad parcial. El día de mañana en la Ciudad de México amanece frío con 9 grados, una máxima de 28, cielo completamente soleado y sobre todo durante el periodo de la tarde es donde esperan un tiempo caluroso. Y para la Ciudad de Monterrey continúa el tiempo frío durante las primeras horas, en este caso 9 grados y máxima que se estará recuperando, pero solamente alcanzando los 21 centígrados, conservando un tiempo de fresco atemplado. Para Guadalajara 15 con 29, nubosidad parcial, ligera probabilidad de precipitación en un 20 por ciento. Ambiente frío para Nuevo Laredo con 5 grados, máxima de 20, 9 con 21 en Reynosa, 10 con 20 en Matamoros, al igual que en San Fernando, lo que tienen en común es la nubosidad parcial y ya sin precipitación. En Saltillo 9 con 22, cielo completamente soleado, Chihuahua continúa el tiempo gélido durante las primeras horas, menos 3 y máxima de 15 con ausencia de nubosidad. También ausencia de nubes para Ciudad Juárez, un tiempo gélido de menos 1, y una máxima que solamente alcanzará los 12, conservando un ambiente, por supuesto, frío durante el periodo de la tarde. 4 con 18 en Acuña, al igual que en Piedras Negras y Monclova, máxima de 21 con una mínima de 5, Zacatecas 10 con 27, 11 con 30 en San Luis Potosí y Aguascalientes, mínima de 12 y máxima que alcanzará los 29 con nubosidad parcial. Toluca 7 con 22, cielo parcialmente soleado, ligera probabilidad de precipitación que también continúa para Chilpancingo. Estas áreas de inestabilidad, 17 con 28, al igual que en Morelia, con una mínima de 13 y una máxima de 25 grados. Así que el reporte meteorológico, yo los espero aproximadamente en una hora. Quédese con nosotros.